¡Stacks! ¡Stacks! ¿Dónde Stacks? Muchas gracias a todos los nuevos followers, señores. Aquí en este canal es puro itch. Ay, Dios mío. Esto es empezar con Handicap. ¡No! Vea, son solo 5 segundos. No pasa nada. No pasa nada. Joder, ¿hace mucho que ha empezado? No, no. 5 segundos. No te preocupes. ¡Hostia! ¡Meno mal! Les hemos dado ventaja. La gente entra al mío y se piensan que me han hackeado. Tío, vi eso. Vi que tuviste una lata con varios hackeos. ¡Me cago en la leche, tío! Sí, pero se piensan que me están hackeando ahora, ¿sabes, la peña? Porque estoy jugando al age. Uno me decía, ¡hasta cat! ¡Hasta cat! Me decía. Como cuando te ponen lo de criptomonedas y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se pensaba que me había pagado el age por jugarlo. Estaría bien, ¿eh? O sea, yo no me cierro a ellos, ¿eh? Yo estoy... Ojo, ojo. Vamos a poner ahí a Microsoft. Microsoft, buenas tardes. Aquí estamos homologados, tío. Estamos homologados, ¿eh? Están los pobres... Vortex y Lucifrón, ¿te suenan los nombres? Hombre, claro, si yo competía cuando competía en ellos. Claro, coño, claro, sí, sí. Es verdad, es verdad, me lo dijeron. Pues están los pobres ahí, a ver si salen torneos con los que sobreviví. Porque ahora... Cuando yo iba a las Final Cups y eso, y estaban ellos allí también. Nosotros íbamos por el COD y ellos por... Son unos cracks, tío. Lo que pasa es que yo me quedé raya la primera vez, porque yo había hablado con Vortex y tal. Y en una de estas llamé a Lucifrón. En plan... Oye, Lucifrón, había jugado una partida o algo, ¿te puedo llamar y hablamos en directo? Y, tío, tenía la misma voz de Vortex. La misma voz. Y yo, ostras, este Vortex tomando el pelo, tío. Bueno, ya se me está yendo la economía. A ver, comida y oro, pasar de edad y ya está. Y luego tomar madera para hacer edificios, no tiene... Bueno, lo bueno de... Hostia, este mapa tiene acantilados en medio, ¿no? Sí, es un mapa así medio cerrado, porque... Estos acantilados tienen como un tapón que no puedes pasar. O sea, que tienes que ir por un lado o por otro. Bueno. Toximán. Me estoy quedando sin food. Yo voy a hacer ya una granja, no me lo creo. Llega ya el caballo y tiene... Lo bueno de los ingleses es eso, que puedes hacer granja a tu tiple. ¡Cabalarios! No, y los ingleses es... Ah, es decir una frase... Estrálvora, Estrálvora. Enganchar dos galleboros en medio. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es el rey, ¿eh? Y la gente se anima. Porque entiendo que no hay... A ver, hay matados como yo, que estamos ahí jugando todas las tardes subiendo de nivel y tal, pero... Pero sobre todo eso, para echarte una partida y pasarlo bien, también lo tienes. Está guay, ¿eh? Yo, de hecho, es el único juego que juego aparte del CS, ¿eh? Claro, eso te iba a decir, a mí me extraña, porque es que a mí me pasa lo mismo, claro. Al final estás todo el día con un juego y es que no tienes tiempo de darle a otro. Y por eso me extrañó, me extrañó verte jugar, digo, ostras. Sí, a ver, yo porque de pequeño, ¿sabes? Lo típico. Ya. Ah, vale, está en medio la madera. Ahora saldrá el mitología a final de año a ver qué pinta tiene. Lo pasa que a mí me gusta más... Sí, sí, sí. Y tiene buena pinta, ¿eh? Pero me gustan más los juegos históricos. Pues al final de año lo tenemos, o sea que vamos a tener suerte. Y, bueno, y hay un súper torneo, tío, que se llama la Red Bull Wololo, que se ha celebrado todos estos años en Alemania, en un castillo medieval y tal. Y parece ser que como el año pasado la ganó un español, Tato, se va a celebrar en España, tío. O sea, en un castillo en España, tal. Puede molar mucho, pero todavía no hay mucha información al respecto. Qué guapo. Habría que verles, ¿eh? Habría que ir a investigar a estos, ¿eh? No hay obra. Y lo de Vortix y Lucifron es increíble, porque ahora va a salir del juego este Story 8, que parece que es como el heredero del StarCraft, lo han hecho la misma gente. Y, tío, quedó segundo Vortix en el torneo que organizaron, en un torneo. O sea, es increíble, tío. Se adelantan a todo esto. Se le lleva dando bien de siempre, claro. Escúchame, ¿dónde estás tú? Yo estoy a tu derecha. Yo soy azul, amarillo, sí. Estoy sacando mucha caballería. Estoy escauteando al rival. Uno es inglés y otro es mongol. Yo lo que haría sería... Saca tú muchos arqueros y saco yo mucha caballería y los juntamos. Sí, ya tengo un par. Voy a enchufarle a este. Y atacamos a uno, ¿no? Sí. Al inglés le podríamos atacar. El inglés yo creo que va a estar por tu lado. O sea, justo enfrente tuya. Creo, ¿eh? No estoy seguro. A ver si exploro un poco mejor. Me está matando, me está matando los ciervos el cabrón, creo. Me lo he cargado yo o me lo he matado yo. Han hecho aquí una torre en medio de la nada, tío. A ver si vamos o algo. Igual tienen otra por la izquierda. No tienen pinta de ser tan malos como yo estos, ¿eh? A ver. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. He jugado las cinco partidas estas de clasificación, que normalmente gano la mayoría, y he perdido todas esta semana. Para que veas. Bueno, yo no conté que es el premier, tampoco es que esté muy fino, ¿eh? Es que es muy difícil estar al 100%, ¿eh? Siempre. Va por racha. A ver, sobre todo cuando estás en un nivel ya medio alto, ¿sabes? Y a mantenerte ahí todo el rato, porque es que los otros también juegan. Yo, pues... Tío, lo que tienes que probar también... Bueno, luego te comento. ¿De aquí, dices, del juego? No, no, de fuera, tío. Que ahora el tema de la realidad virtual... Estoy medio metido y... Y joder, hay cosas que flipan. Te estás persiguiendo, te estás persiguiendo a un tío, ¿eh? Sí, sí, se me ha ido, tío. Dios mío, de verdad. Que acaban de sacar un... Sí, tío, como el Warzone, pero en realidad virtual. Una locura. ¿Qué hacemos? Tengo unos cuantos arqueros, ¿eh? Venga, vamos tirando por aquí, por tu lado. Le pone uno. Tran, estoy holdeando la mierda para que cuando cague sea lo más satisfactorio posible. Tío, que mira a largo plazo. La gente está loca, tío. Voy pa' allá, pa'lante, ¿eh? Vámonos. Y manda un par más. Perfecto. Si tú... Ahí va, la sala del consejo que sea la fábrica de arqueros. Que no pare de sacar arqueros eso. Pues en mi canal, bueno, y en la comunidad de Age of Empires en general, se... Por la broma de esta... Hay que ver cuántos haters hay que nada más que disfrutáis viéndonos perder. Empezó la gente a crearse cuentas. Hater de Pilsen, odiador de Pilsen, hater de Vortex, hater de Age of Empires. A mí la gente no se me crea ningún tipo de cuenta con ningún nombre raro. Sí, sí, tú dilo muy alto. Tú dilo muy alto. Tengo esa suerte. Tú invócalo. Y ya veo un hater de stacks por ahí comentando. Tengo, tengo, sí, tengo, sí, tengo. Si a uno le baneo el black porque se llamaba stack tontito, uno y todo. ¡Buah, ese pilla, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Ah, perfecto. ¡Sigan, sigan! ¿Qué hay más? ¡Dice el cabrón! ¡Ay, ay, que se le queda uno! ¡Pero bueno! ¡Otro, otro! Cuidado, que te gustea, cuidado, que te gustea, eh. Sí, aquí va a haber que mete arietes. ¿Y el otro qué pasa? Podemos ir a por el otro. Venga. Esto sí que es una putada lo que tengo aquí ahora. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mira, mira, que vuelve, que vuelve! Lo corto la retirada, acércate tú. ¡Uf! Me mato los lanceros, eh. Lo que pasa es que estoy jodiendo las cosas en la base, sí o sí. ¡Vale, dale, que no le caben todos! Venga, venga, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Uf, mucho cuidado con la caballería esa que viene! Venga, venga, venga. ¿Cuál hemos hecho daño de locos? ¡Hostia, ostras, me dispara eso, tú! Va, perfecto, tío. Vamos bien, vamos bien. ¡Chau! ¡Hombre las manos esto, tú! ¿Quién es, eh? Sí. ¡No! ¡Puto piso! ¡Puto primo! ¡Oh! ¡Se me ha quedado el uno! ahí va que vengan que vengan estoy aquí escondido en el bosque que viene que viene me mata esos tres lanceros y ahí va y lo tenemos que son el punto débil de la caballería le voy a dar a sus caballos si los manguodáis son caballos arqueros y son muy por culeros a su casa a su casa venga 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 el primero que rajiquitea toxic man además guau y allí allí por favor ahí está y claramente superiores y hay que ser el play el play el play nada muy bien bien todos bien por supuesto nosotras no estás ha quedado un poquito así no sé se busca rival decente aquí ojito 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 que yo tengo miedo tío porque yo digo esas frases y luego me sale vórtix lo que ves es mi día a día pero bueno como estoy acostumbrado es copi para arriba es literalmente copi para arriba yo digo bueno esta partida tengo ganado dos minutos después gg lo siento me voy he perdido esto está ganado esto está ganado ojo ahora hay crossplay con la kickbox eh ahora hay gente jugando con mando lo he visto lo he visto eso que lo sacaron a veremos a ver ahora que nos toque unos con mandos y nos gane entrada cruzada habilitada ahí está claro eso es lo de los del kickbox sí a ver la idea yo creo que más que ellos jueguen con mandos es que por 200 pavos que cuesta la kickbox series es esta la barata la serie es ese le metes teclado y ratón y ya puedes jugar el age of empire nuevo me parece una buena idea ya modo emulador pero claro jugar con mando lo diseñaron un buen sistema y todo eh y no lo probado pero tenía buena pinta pero un juego de estos con mando es es imposible un juego de estos con mando imposible imposible es como jugar un juego de coche con teclado por favor que alguien busque partida tienen miedo tío vuelve el imperio español a por el oro no quieren saber nada de nosotros ven ahí a pingo y dicen uff ojo doni el dealer doni el dealer doni 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 en este papá hay muchas ovejas y hay un río en medio diamante 1 y platino 3 tú guau 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 te lo he dicho te lo he dicho cuando has dicho se busca rival decente si ya verás lo que nos toca tonto vamos a ver que yo no tengo ni rango de ese no juego mi vida a las premades estas ostias chaval dios mio si es que mira las cortinas esas que llevan que eso ya es de locos madre van en conjunto eh han elegido el mismo diseño nada como siempre y la clave si ves a juana de arco acribíllala con los con los arqueros no 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 yo tengo al azul y no tienes al otro enfrente all right hay vejicas ahí eh hay un montón es que de verdad tío jodo lo pasa que eso que lo van a robar que estoy diciendo en inglés bueno cuando se está acabando las ovejas metes las granjas y ya está pues y y y y y Estoy concentrado ahora Tengo miedo Me pensaba que era el otro que tenía en la base Y me he metido los aldeanos dentro para dispararte No, no, y yo digo ¿Qué coño hago en la base? No pases muy cerca de mi base, por favor Por favor, Pilsen, eh No te acerques a mi base, Pilsen Te lo suplico, ¿vale? No me jodas, eh No te acerques No te acerques Por favor Te has renovado Petadísimo Bueno, ahora ya puedes venir cuando quieras Que había dos ovejas que digo Como me las robé ya estoy hundido Si me robas esas ovejas ya de aquí no salgo Take it Ovejicas Cómo suenan, cómo suenan las ovejas Cómo suenan, cómo suenan las ovejicas Tío, son súper... Yo me sentía súper mal al matarlas, tío Son súper monas las ovejas Súper cookies, tío Tú dame comida Tú daba pena, tío ¿Qué eras tú? La cookie y la de lavador La cookie Vale Ya me tenés una investigación Y por allí, ¿eh? Vale Controlando el mapa Un poquito de posicionamiento La juana va full chetada, ¿no? Aún Cuando va a caballo O sea El problema es que Esa tía va cogiendo experiencia Y Ahora en la siguiente edad No es nada del otro mundo Pero cuando Vaya a caballo Puf Ya Está rota Ya Como suba de as Y vaya a caballo Puf Un problema Ok, ok Por Dios Por Dios Comida Por Dios Ah, pero si tienes vento oveja De que te quejas No Ahora sí que viene Es él Disparado Algo le he disparado Está aquí Está aquí Aquí viene Aquí viene Todavía no he empezado ¿Aún no se empezó a la siguiente edad? No, voy un poquito tarde Pero ahora voy a poner muchos Bueno, tú tampoco Te has ido, tío Te has ido alogero más lejos Sí, sí Por si me caro Por si viene Que no me lo reviente Mira que sí Ya está En la edad He marcado ahí 304.000 de IQs Sí, sí A ver si hay Pero aquí Es que no son diamantes No son diamantes Claro Uh, te has hecho ahí Qué bien Me he hecho agua Y voy a hacer Un par de barquitos Para controlar el río A ver si hay suerte Eso Te da ventaja económica Al principio Pero claro Ahora esta gente Está creando soldados Y yo todavía no tengo Entonces Imagínate yo Que no tengo la ventaja Esa Y tampoco los estoy creando Ojo, eh Juanilla Atiene ahí a Juana Ya estoy sacando Un barco Que tira flechas Joder Ah, me ha matado La aldeana Qué hijo de perro Cuidado tú Scout Que te lo matan Te lo matan Te lo matan No Vale El azul está Haciendo caballeros Caballeros, ¿no? Sí, hay que sacarle en cero Para aguantar eso Vale ¿Lo sacas tú? Yo voy a sacar Pero A ver Vienen a por mí todos No pasa nada Aguanto, aguanto ¿Seguro? Sí, sí, sí S**t, s**t, s**t Bien, bien Vale Están por aquí en medio También, eh Si Yo estoy haciendo tropa Ya Perfecto Vale, vale Que les cueste Ahí Tienes que hacer esos lanceros Para aguantar Perfecto Bien, bien, bien Sí, sí Los tengo Los tengo Te va, te va, eh Bueno, las torres es que son muy buenas, tío Te salvan de De muchos sustos Ya me lo cargo, eh Buah Pero Por si acaso Voy a pedir otro Otro lancero Pero me voy a cargar estos dos A uno por lo menos Oh, qué buena Su casa Eso duele Esos caballeros Esos caballeros Son carísimos No, me lo ha pillado F**k Va, no pasa nada Vale Salimos de esto No te preocupes No, con el puto ahora Me ataca con otros dos ahora Ahora te voy a mandar yo Para allá Cositas Por ahí está Juana La maldita La acabo de ver He matado a alguno que otro, pero Me ha tomado bastante la boya Como que me ha dejado sin oro ¿Sabes? Cuidado que está por detrás Están ahí Los tienes detrás Te van a matar al de esto Bueno, el monje Se sale muy barato No pasa nada Si me lo matan Llevan otros dos por ahí Otro rato con caballos Cuando vueltas Vale, va para atrás Ya que luego te ataca por detrás Desarrastra y te ataca por el otro lado Vamos, venga Me recomiendan hacer más barcos Vale Estoy joderísimo De la economía Vale Y necesitas ¿Cómo vas para...? ¿Tienes algo de recursos? O sea, ¿qué tienes de recursos? 380-40 Lo tengo ejercitillo Vale Estoy pensando ¿Cuál puede ser la mejor forma de actuar? Bueno, creo Ahora sí que estoy Vamos a intentar que pases a tercera Deja de hacer... A ejército El que tenga Mándalo para delante Para el amarillo Y vamos a intentar Porque lo bueno es que tú Puedes pasar de edad Con un edificio Que es como un centro urbano Y entonces ese edificio Te da... Mientras tanto Venga, vamos a tirar para delante Para el amarillo O para el que sea Quiero un poco de madre Y ponerme ahí a la comida Vale, estoy Vale Le damos Le damos Sin miedo Bien Está haciendo la torre O la casa, la casa, la casa Que no la haga Vale Es Ok Vale Vamos Vamos para el otro Vamos a cambiar Porque Vamos a meternos por ahí Ahí va Juana, tú Muy bien Muy bien Muy bien En IP a Juana En IP a Juana Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bestial Estamos matando un montón de aldeanos Tenemos que quemar esa torre Esa torre Esa torre Esa torre Tiene cinco aldeanos ahí Espera, espera, espera Que aquí le engancho Si es que le engancho Cuidado, cuidado Que te están metiendo mucho ya Vale Vale Me tiran en el muy Que hijos de... Vale Vale Te voy a pasar oro Voy bien de oro Vale Pues crea un mercado Compra comida Y pasa de la Vale Va bien Va bien Va bien la cosa Vale, vale I believe Hay que estar full focus aquí Llevo una concentrada de locos Sí, sí, sí Ya estoy igual Ya estoy igual Me han tirado el muelle Pero estoy haciendo otro Así que voy a poder seguir pescando Vale Vas tú a por todas las religias ¿No? Píralas tú Sí, sí Porque yo si las pillo Me da el doble de oro Entonces Me estoy forrando oro ¿Tienes mercado? ¿Tienes market? Sí Sí, pero bueno ¿Dónde lo tienes? Eh... No, no tengo No, vale Ya te diría Yo te digo lol No, pero tú minas Mientras puedas, minas Mientras puedas Opa, demasiado Ya comida No, 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 no Ok, otro paso Vale, mira, mira, mira Ah, no, coño Que eres tú ¿No vas a? Pensaba que era el enemigo Hago el del centro urbano Y me lo hago arriba, eh Perfecto Perfecto Ya a empezar a hacer Un montón de aldeanos Al final Solo te mataron Los de allí ¿No? Sí No, tampoco Tampoco ha sido para tanto Hostia, ellos han subido Los dos, tú Ah, no El único que no ha subido Soy yo No pasa No te preocupes Fuck it Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? El caballería está aquí, tú Mira, 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 mira Ahí Me estoy petando Good job Me va a venganza Uh, lo que tiene aquí Vale No pasa nada No No me lo creo Venga, vamos, vamos Voy para allá Voy para allá La tengo, la tengo Mira como huyen No, full ball en medio El cabrón Revientale Tú sigue reventándole, eh Si quieres piso Estoy enviando aquí El ejército Que vuelva Uf, vale Tú céntrate en pasar de da Y eso Bien Ven con lo que tengas Pero Voy para allá Buena, buena El gololo Bueno, alguna colado Dale a la Juana ¿Dónde está la Juana? Ahí, venga, venga La tengo pingueada con los arqueros Pero me los está dando La tengo pingueada con todos los mismos ¡Muerta! Bien, venga Puede ser súper importante Cargarse a Juana Muy bien, bien, bien Venga, vamos Perseguimos Vale, vale, vale Full inside, full inside Vamos para atrás, ¿no? Sí, con vendría Con los barcos iguales ganamos Y con lo que traes, eh Sí, pero Ahí va Que venga Ahora Ahora, 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 ahora ¡Esa! 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 Oh, bueno, tenemos que ir para Trance Venga, en cuanto pueda Mejorar las tropas también No, no lo he matado Estoy en ello, estoy en ello ya Y venga, vamos al lío Y estoy haciendo a fuego de aldeanos Voy, voy, voy Necesito comida Tienes ya el de estos El mercado No, no Lo voy a hacer Lo voy a hacer Venga En una esquina No, si nada, igual Yo lo digo Imagina por Yo creo que nos vendría bien, ¿no? Sí, se puede comerciar Pero vamos, normalmente Mientras tengas oro No te tienes que preocupar Vale Vale A ver Vale, hay un mercado aquí al lado, eh Lo voy a mandar aquí Saludos Mira, está por aquí Vortex, tío Vortex Que nos aconseje Vortex, sálvanos Vortex Vortex Metemos un ataque Yo estoy pasando de edad En cuanto pase Mejoro tropas Y si quieres Le metemos aquí Un tremendo ataque Ya estoy sacando tropas También Este tío Está aquí Y bueno Ya tiene a la Juana Atocha Vale, vale Voy a ayudarte Igual nos ataca por el otro lado Si lo hacemos eso ¿Estás bien? A ver, a ver Si aguanto Venga Ya, por la Juana De las narices Es que quiero levantar el castillo Necesito levantar ese castillo Entonces hoy tengo la mayoría No, mi castillo No me lo creo Esto tiene que subir Vale, vale Vale, bien Ha subido Ha subido Échate para atrás Échate para atrás Esa, esa, esa No puedo, no puedo Estoy montando Me ha intentado rodear Yo estoy busto aquí ya Maldito castillo de las narices Maldito castillo de las narices Venga Ya aguanto, ya aguanto Vale, estamos aquí El ejercitillo va con el mío También Tengo un ejercitillo yo aquí Lo que no es muy grande No, va por ti Va por ti Venga Vamos a ver Vale Cómo podemos cubrir esto Ah, esta tecnología Que no se me olvide ¿Dónde están? No, no, he dicho Una tecnología No sé dónde están De momento no lo veo Parece que no está En nuestra zona No tiene pinta Vale, bien, bien Vamos Uff Pues Ahí me ha dado un infarto ¿Qué pasó? Que Cuando vinieron antes Que me ha dado un infarto Tío Casi nos revienta Ah, ya, ya Chil, chil Chilin, chilin Chimpilin Binchilin Por el momento Por el momento Seguimos alive No necesito food No, 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 no Necesitas comida No, 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 no para dote vale esto ya casi tengo buena producción y de todo pues casi que va a tocar de pasar de edad si ya yo voy me te pasa con el castillo y mételo aquí en el río o algo que te defienda que no que no puedan entrar en nuestra zona tan fácilmente lo voy a meter aquí igual si buen sitio aquí se ha incentradito en el río perfecto es que estoy un monasterio sin querer estoy la parada ahora sí convendría que un mercado por aquí y así podemos comerciar entre ese mercado y el mío tengo este es una caca tiene que ser de esquina a esquina vale got it la madre que me parió a coño ya sé construido quería construir una universidad y construir un monasterio a esta gente sigue con arqueros bueno igual tiene solo esos de antes que le sobraban la táctica de suicidarlas hostia arientes a fuego por donde por la izquierda bueno tiene tiene mucho tiene mucho aquí también engaña pero son de tercera voy a aprovechar voy a aprovechar voy a aprovechar a pelear porque son tropas de hubo pero tiene lo que viene el otro me voy para atrás la universidad cual es me cago a la derecha a la derecha arriba estoy vale esto va bien este combate va a salir bien vale vamos 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 ya toco yo por detrás ahí ahí a tope a tope a tope también ha hecho aquí la de esto eh igual se lo reventamos no todo que pueda uff ese es cachillo estocho vale que hay para atrás va para atrás para atrás no se porta aquí este están mercadeando ellos van a tener recursos infinitos entonces tenemos que hacer un gran ejército y entrarle voy a hacer cañones para poder romper por ahí vale perfecto y a medida que y a medida que vayamos avanzando voy haciendo castillo ok ok ostia es la buena esta tocha Vale Chicos Voy a apagar el bot No, apago Es que yo tengo un bot que me lee Me lee los mensajes Y me estás diciendo Tienes no sé qué, tienes no sé qué Que es todo verdad, pero Me estoy volviendo loco Chavales, es que no tengo tiempo Ni de respirar, casi Qué locura, chaval Están los dos aquí Qué peligrosos Qué peligrosos Son Vale Vale Exacto Ven con todo el ejército que puedas aquí Porque aquí vamos a tener la pelea A ver A ver si puedo sacar más cañones ¿Qué necesitas que saque yo? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero que lo tengas ya mejorado a cuarta edad Los hombres de armas, por ejemplo Ballesteros Eso está muy bien Vale ¿No prefieres el artillero manual ese? También También lo puedes sacar Vale Voy a centrarme pues Pero lo que pasa es que el oro Es de lo que estoy un poquito Por eso Por eso hay que Tienes que hacer más comercio Venga Ahí va ¿Estamos? ¿Vale? Venga Vamos a Espera, espera, espera No tengo casino Espérate 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 más cosas también Es que tampoco tengo hiper mega loco ¿Sabes? ¿Tienes el 200 de población? ¿200 de 200? Estoy a pasar un montón de comida No, 170 Vale A un montón de Los hombres de armas Son muy buenos Los ingleses Y amar Los están mejorando Perfecto Puntos suspensivos ¿Eso? ¿Eso es puntos suspensivos? Yo qué sé Ay, no sé ¿Qué quieres, eh? No sé Pero que venga, eh Yo no voy a Yo no voy a salir Tengo una idea Como me salga A ver Allá voy, eh Me echo un poquito más ¿Me hago de asedio? ¿Qué me hago? ¿Un par de catapultas? No te preocupes El asedio lo hago yo Sí, lo único Lo único que necesitamos Es tirar Tirar eso Tirar El El maldito Ese castillo Sí Bueno, ya tengo recursos Infinitos ahora mismo Ahí está el comerciando Comerciando Mandar a fuego de mulas Y yo entre las mulas Y las cosas estas Debería de tener Full un límite también Vale, pues cuando quieras Atacamos Vale Arboleta Por aquí Cuando tú quieras Dame un segundo Ojosos cañones Venga, vamos, vamos Ahí está Atacamos Cuidado Tiri, tiri, tiri Buah Entrando en la segunda línea Venga, pues estamos teniendo éxito Venga, vamos Venga, tenemos que ganar tiempo Porque yo no estoy haciendo una maniobra por detrás Que no se la está viendo venir Ahí, ahí, ahí Venga, los cañones Mis cañones Estoy apuntando ahí Pues puñetera Juana, muere, Juana La mato, la mato Mátala, mátala Ha muerto Busta, busta Le estamos tirando el castillo Le estamos tirando el castillo Vamos ¿Qué está pasando aquí? A ver, qué susto Sigue, yo estoy haciendo otro ejército por detrás Bien, bien, bien Venga, venga, venga Seguimos, seguimos Mira lo que estoy haciendo yo en la esquina En su esquina del comercio Oh, check it out Jesucristo en patinet Vale, mandando en tropas, eh El azul todavía tiene aquí cositas Gua, 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 gua Gua, gua, gua Full fuera eso ya, eh Bueno, si aquí hay patalar Así me gusta Vale, piensen algo yo, eh Be ready Yo mandaré ya una Cuando tú, lo que tú aguantes Luego ya cuando se piense que ya está todo De repente I will get there Uf, a mí me está costando ya reponer, eh Estoy, estoy A mí me está costando reponer Voy a tener que retroceder un poco Un poquito, un poquito Vamos de aquí juntos ahora Les enchufamos Vale, no puedes perder eso, eh Lo ha caído de no 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 Salva a mi Cuidado con eso Esa, esa, esa Le estamos matando todo el comercio, eh Le estamos matando todo el comercio Esa es F*** this Vamos, vamos, Genor, vamos Sigan, sigan Atacan, din Cuidado, eh Caemos, 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 eh Venga, retrocede, si no retrocede al castillo Que nos proteja el castillo Hostia, tengo mucho oro, Pilsen, te lo doy A mi falta comida, tío A mi falta comida, tío Me falta comida Pero mira, mira, mira Todo lo que está cayendo Le estamos matando todo el comercio, eh Es que se van a quedar sin oro Tanto temprano Sí, sí Eso espero Guau, el comercio es god eso, eh Vale, catapultas No hace falta catapultas, eh Tiene muchos arqueritos Y los arqueritos esos ¿Quieres que haga catapultas? Sí, haz catapultas, haz catapultas Los arqueros esos Me voy a cagar en todo Cuando vuelvas hasta 200 de población Le damos Vale Mira, ahora vienen a quemarlo Ahora vienen a quemarlo Vale, estoy Vale, ahora, ahora Que no hay nadie aquí ¡Atacamos! Let's take it Están aquí ellos Están muy mal Entran, Din ¡Aponete! Venga, 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 mira A ver cómo está cayendo el amarillo ¡Durum! Va, está remontando, tío Va ¡Va! ¡Fuera esto! ¡Viene más, caballería! ¡Le doy a Juana! Hay que volarse a Juana ¡Vamos! ¡Chí! ¡Hace el amarillo! ¡El amarillo dicho! ¡A chuparla! Vale, vale, vale Hacemos ejército ahora El azul resiste Voy a perder Voy a perder toda la artillería Yo también, ¿eh? Yo necesito hacer cosas aquí Bueno, le matamos a Juana Le matamos a Juana ¡Qué cañonazos! Una cosa menos Tengo catapultas, ¿eh? Lo vuelvo a enchufar aquí Aguantamos aquí en el río Vale Vale Estamos bien, ¿eh? Yo enseguida estoy 190 Enseguida estoy con 200 Jajajaja Los puntitos suspensivos Risa de maligno Inserte risa malévola Te sale mejor a ti, ¿eh? Espera, espera Que me estoy danzando yo solo Uy Nos lo vuelve a poner Donnie Oye, pero que sigue ahí el Donnie Pero... ¡Atento! Bueno, la parte de atrás La parte de atrás va a suceder, ¿eh? Por mucho que no se esparza ¡Se ha pirado, Donnie! Tu casa, Donnie ¿No quieres ver cómo eliminamos a tu compadre? Se ha pirado con los puntos suspensivos Han sido claves Han sido devastadores ¡Madre mía! Caballería de mileurista Estamos sin... En la cuarta de la caballería De fucking mileuristas, ¿eh? Es que es de locos eso, ¿eh? ¡Wuaaa! ¡Con el fucking croissant, macho! ¡Unos fucking burpees! Además es francés, o sea que... ¡Para adentro! Esa es, esa es Full inside Full inside Lo humillamos, lo humillamos a este Le hacemos, le hacemos Castillos alrededor ¡Uh! ¡Qué buena idea! ¡Ay! Me falta piedra Vamos, vamos pa' atrás Vamos pa' atrás Vamos pa' atrás No fear como los caballiers A minar, a minar Alucinante ha sido esto Había un par de momentos Que lo he visto duro, ¿eh? Pero qué bien, qué bien Se confiaba Se confiaba, se confiaba en el equipo Se confiaba en el equipo ¡Wuaaa! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Bueno, Pearson Ha sido un placer, ¿eh? Un placer, Stag Voy a descansar yo también Tú te vas ya, ¿no? También Yo tengo el corazón Bueno, voy a aguantar a lo mejor un ratito Pero vamos, tengo Voy a tomar una pausa Porque tengo el corazón a 100 ahora mismo, tío Yo si te esperas 5 minutillos Yo tapo streaming 5-10 10 tampoco, no llegaré Pero 5-10 minutos Y juego una contigo ¿Otra más? Ojito, ¿eh? Dime Queda mal que lo diga yo Pero mirando la línea temporal Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? A ver Bueno, bueno, ¿eh? Depende de qué línea temporal Si pones las de los aldeanos Se ve cuando te mataron No hacía falta tampoco aquí Ahora especificar ¿Sabes lo que? A ver Hombre, si pones la militar está bien A ver Mira, por la de recursos Total de recursos Mira ahí quién gana ¡Ojo! 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 Gracias por hacerme quedar bien Gracias De comida Bueno, no sé A ver, he estado ahí He estado ahí Eso me llena de orgullo y satisfacción Como al rey La verdad Por lo menos no he hecho el ridículo Vale, pisemos Ahora hablamos, ¿vale? Ahora me metré Venga, perfecto Estar con un saludazo Vale, dale, dale